Como parte de la exigencia a nivel nacional del esclarecimiento y castigo a los culpables por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, diversas organizaciones sociales partieron de la fuente de las ocho regiones con rumbo al Zócalo capitalino, quienes a pesar de las inclemencias del tiempo, marcharon bajo la lluvia. Al respecto, el integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, Miguel Cruz Moreno, lamentó que desde el pasado 26 de septiembre, cuando se dieron los hechos en el Estado vecino, contra la libertad de expresión, no se tengan avances en las investigaciones de la aparición de los estudiantes, calificando la acción como un fuerte golpe de Estado. Porque ellos saben quiénes fueron los actores intelectuales y materiales, son ellos mismos, Enrique Peña Nieto con el presidente municipal de Iguala, el Aguirre, con su antecedente, todos están coludidos, no es decir que no sepan dónde está la gente. Es el sistema político que ya está inmerso, el crimen organizado en narcotráfico, y entonces es un problema del sistema político y económico del país, no es un asunto que sea el crimen organizado nada más aislado, no, es un asunto de Estado. Mujeres, colectivos de universitarios y gente general, organizaciones, nos estamos concentrando aquí en la fuente de las siete regiones para solidarizarnos y exigir la presentación con vida de nuestros compañeros caídos, y también para la salida de Aguirre, pues, ¿no?, del gobierno de Guerrero y que se castiga a los culpables, ¿no? Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.